Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir un postre delicioso, pastel de frijol verde. El pastel es un postre tradicional de la antigua China. Es muy fácil de preparar con ingredientes sencillos. Primeramente tenemos el poroto verde, soya verde o frijol verde pelado. Azúcar, aceite y sal. En esta ficha le dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes. Para comenzar, vamos a seleccionar que todos los frijoles estén del mismo tamaño. Que estén libres de piedras, ramitas, que estén impecables. Luego lo dejamos remojando por 8 horas. Luego hacemos este procedimiento. Vamos haciendo presión suavemente. Y el frijol se va abriendo. No importa que se rompa en dos partes. Lo importante es ir quitándole la cáscara que tiene. Así de esta forma vamos haciendo presión. Y luego lo vamos sacando y colocando en agua filtrada en otro envase. Lo revolvemos un poco y con un colador pequeño lo vamos sacudiendo y vamos sacando, ya que la cáscara va a ir flotando. Y así de esta forma vamos a cambiar el agua varias veces. Es importante que el agua sea agua filtrada, agua limpia. Lo vamos a repetir hasta que esté de esta forma totalmente limpia. Lo sacamos, lo pasamos a otro envase. Hacemos una última revisión. Luego lo colocamos en una vaporera. Colocamos al vapor. Lo dejamos 40 minutos hasta que esté totalmente cocido. Una vez frío, lo colocamos en la licuadora y agregamos poca agua. Únicamente suficiente para poder licuarlo y que quede totalmente uniforme. Y lo vamos tanteando y lo vamos agregando poquito a poco. Para que quede de esta forma una cremita uniforme. Para que forme la pasta, vamos a cocinarlo, deshidratarlo, colocando primero el aceite. Lo agregamos. Y de aquí, a fuego medio, lo vamos a ir revolviendo. Vamos a ir revolviendo hasta que comencemos a ver que esté hirviendo. Revolvemos constantemente para que pueda tomar el calor de manera uniforme. Y así, hasta que se vea más o menos así seco, vamos a agregar la sal. Y el azúcar. En medida que el azúcar se vaya derritiendo, se volverá de nuevo líquido. Y hemos cocinado por un rato más. Volverá a formarse una pasta de esta forma. Así, bien seca y bien suave. Y listo. Vamos a dejarlo enfriar. Muy importante que esté totalmente frío. Porque se concentra mucho calor. Y al momento de cocinar, igual hay que tener mucho cuidado con eso. Igualmente, lo podemos dejar enfriar, guardarlo en el refrigerador y después sacarlo para comenzar a amasar. Lo amasamos por unos instantes para que se vuelva una textura bien manejable y bien suave. Comenzamos a formar bolitas de aproximadamente 40 gramos cada uno. Usaremos papel mantequilla o papel parafinado en trocitos para colocar este pastel. Vamos a utilizar este tipo de molde, que es un molde moderno. Podemos cambiarle las figuritas que tiene adentro. Con diferentes diseños. De esta forma se instala. Lo cubrimos, hacemos presión y lo levantamos. Y listo. De esta forma podemos tener el diseño de tu preferencia. Este primero es de Hello Kitty. También tenemos de Winnie Pooh. De Garfield. De Mickey Mouse, entre otros. Y listo. Tenemos nuestro pastel de frijol verde para servir. Este pastel lo puede servir en temperatura ambiente o también es delicioso taparlo en una cajita. Guardarlo en el refrigerador para servirlo bien fresquito. Igualmente, esta receta se le puede agregar con relleno de anco. Tiene una textura muy suave, ligeramente dulce y un aroma muy muy agradable. Se los recomiendo 100%. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.